Los restos del incendio que carbonizó completamente un coche y afectó a por lo menos tres más son visibles hoy a plena luz del día en el garaje del bloque de pisos donde ayer se declaraba el fuego. Momentos que vivía María, una vecina que tiene estacionado su vehículo allí y que vivía esas tensas horas. Yo llego sobre las 11, entonces yo entro por la puerta principal y veo humo, veo gente gritando, entonces pienso que hay algo pero no se veían bien las llamas porque salían por aquí. Entonces me dio tiempo subir que vivo en el segundo, llamar a mi novio y decirle bájate que pasa algo y ya vimos vecinos corriendo porque claro el coche estaba adentro, imagínate si aquello explota o lo que sea porque hay muchísimos coches. Todos los vecinos del inmueble situado en la avenida de Madrid de Toledo fueron rápidamente desalojados por la policía local, la policía nacional y los bomberos que se desplazaron rápidamente para sofocar el fuego. Además una ambulancia y una uvimóvil que tuvo que atender a cuatro personas. Porque había gente que no se había enterado, entonces tenían que entrar bomberos, policía, porque si vives fuera, queda a la calle, no sabes que hay incendio. De momento se desconoce la causa del incendio, aunque ya hay quien apunta una posibilidad. Se dice que la chica, el coche que tenía era antiguo, entonces ya entraba como con humo y fue dentro cuando empezó a arder, pero simplemente eso. La policía investiga la causa del incendio en este garaje, cuyo interior esta mañana permanecía cerrado a las cámaras.